Vaya entonces ahorita vamos a ir a un recorrido, lo podemos encajetar ya verdad? Ya esta es? Vámonle, vámonle No pero no, hay que sacar la primero para el agua no? Vámonle, vámonle Charro Vámonle wey Me puedo resaltar en esta esquinita yo Espérame, le voy a empujar más Me imagina que el calco me van a recoger Ay, yo si bien la puedo recoger A ver si me voy a sentar A ver si me voy a sentar A ver si me voy a sentar Ah, en la banquita? Mira Ah Le da despacio por que a mi mareo Vámonle wey Vámonle wey Ah, bueno, bueno, bueno A los chalecos Nada más a los temores que se acomoden Dele, dele, dele Vámonleme Yo por aquí los pezarios el tigre Vaya, vayon Vos sí son maripili Sabias que un hombre prevenido vale por 2 Yo me he quedado brindando Yo solo quedo flotando Me quedo así Hielo y porque no ¡Pare mucho! Pare mucho Si quieren hay que rezar mucho antes de salir Vamos Echielo, poneme el pavozón allí Vamos, 왔a Ya me dio asco, pare ¿Podemos tocar el agua? No, que es agua potable No podemos tocar el agua Tiro el plato ahí con la cámara Buenas días Este viene siendo como un hoyo o algo así ¿Sabes que es esto? ¿Sabes por qué es esto? Porque esto aquí es un cráter Porque nadie lo sabe Yo les voy a explicar que es un cráter Porque este es un volcán ¿Activo? Y desactivo también Vamos a recorrer Dice la Natalia Aquí me voy a lavar la cara Yo traigo una polvazón en la cara Dios me libre Un omelette heladita Aquí agarraba a tres comunidades Cinco dijo el maestro O tres no sé Agarran agua de aquí Allá decía No tirar basura No bañarse Aquí los cagorros no tienen futuro No oír música ¿Así dijo? Como en música Pero vienen a los patos A los patos también Hay alguien que decía Nosotros íbamos juntos ¿Por qué? Porque dijo que nosotros en Estados Unidos ¿Cómo vamos a matar animales? Si los animales son protegidos Ellos no saben ¿Quién ha topado? Ay Dios Animales que miramos nosotros Lo lamemos Hagamos patos Con razón dice No tirarle a los patos Mucha blanca Mucha blanca Prepárese mi gente Para agotar Pa 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 Mira que escurridas le pegan Ahí no puede sentar uno En la esquinita No hielo No se puede Mucha como este lado Dile a tienda que yo Tienes papas en bicicleta En corriente ¿No? Iba a pegar Acá el transformador Ahí detiene ¿Dónde empezamos? Tenemos que ir al baño Vamos a quitar la charra Porque el peligro de su revuela Vaya a la vuelta Ahorita vamos a planear Quienes van a manejar Yo voy a manejar Tome tu costura allá Allá nadie la querís Ah No, no Decir el hielo No, yo si Se me siento capaz Pero me da miedo Por caerme Por la Solo bajada No, la cuesta esa Esta un poco más Solo bajada Y el hielo que esta a fecha Le duerme la pata Yo no lo alcanzo Yo me tiro Bien Ya te quedes bien A mente de costada Ah también Siéntese bien Encerraditos formales Es un brini Es que este es mi hermano Es que este es mi hermano Es que este es el hielo que lo vas con miel Le gustan los frijoles con azúcar Aquí estamos para andar en una moto acuática Esa parte en la sacatera No, no, no Nada de motores Puedes meter aquí entonces No, por azúcar No, no puedes andar en motos acuáticos Yo te acuerdo que si tienes un motor más rápido era la vuelta Ah pues Ah pues muy rapido se acaban los dos el pueblo al lado me pagaron más o menos a mi a veces me pagan 20 centavos por todo no, me cobran los dólares y me pagan 20 centavos ah, o sea que aquí va a haber 20, 40, 60 un dólar, dos pesos cuando me dan propina no le digo al peño de la lancha porque ahora vamos a sacar uno, porque si no le ha sido por mi, yo le ha dado un dólar ahí va a estar y al que le sube a la toroja pero aquí todos los días te salen viajes así pues ¿qué grado? oh miráyelo, miráyelo ese es un buen planazo no que vos ajá y así un día no ya mañana no me toca trabajar no me toca trabajar y vos y vos sos en el cruce pasajero mirá el hombre el hombre un día trabaja y un día estudia si a mí si me pusieran enfrente de uno de ustedes yo tengo más clases que todos ustedes y ser menos grado y ustedes para hartarte y tener clases para comer para hablar para ser respetuoso para todos tengo más clases los arcos del sol los arcos del sol los ojos mejor de los arcos de los ojos fíjate hielo que planazo maxi maxi despensa 10 días quemados no sale nada no, no sale cuesta que salga le vas a dar 20 dólares a muchacho porque él va a estudiar y paga pasajes ajá y 10 pesos con unos 10 pesos con unos le vamos a ir para darle propina el futuro del país hay que apoyar ¿qué carrera qué carrera vas a sacar camarada? ¿qué carrera quieres sacar? no, no, no no, no sacar ese tío en el cajero oh ¿y cuántos años se estudia para eso? no, no ¿y yo podemos más o menos en inglés? no en inglés en inglés es fácil no le dicen en las palabras jajaja yo me metes al torneo no jajaja 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 ya no es hielo ¿qué dijimos? no es hielo ponelo a prueba después en inglés ¿puedes decirle que diga una frase? si puede decirle que diga los cacorros en inglés ¿cómo dice los cacorros en inglés? los cacorros ¿cómo dice en inglés? jajaja 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 los cacorros nunca mandan gracias a ustedes los suscriptores jajaja 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 iuuu ¿tú? ¿qué crees del labio macho de tu justicia? jajaja ¿eh? le damos la vuelta al parque jajaja 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 hot little jajaja jajaja Hey, pero ustedes me hacen que echan los tiros bajo el agua y agarren algunas tilapias. Estos hablan al mismo tiempo. Una pregunta, seria. El pescado que hay aquí, guapote y tilapia, han nacido aquí o tiran la semilla. Pero lo han tirado. Pero supongo que ustedes echan los tiros así bajo el agua, así, o sea, para echarle ustedes. Si, yo le he nacido solos con mucho suerte. Ah, pues, eh. Menos más tener clase, hielo. Hielo de poner. Vale, dijerte, la laguna tiene, ¿dónde? 60 milis. 60, 69, ya 69. 69 metros. ¿Qué es el 69? El 60, el 60. 60 y algo tiene. 69. Ahí era el 69, va, dijo. ¿Qué lejos, mamá? Esto, qué lejos. Vaya, le están tratando un pedo ya, mejor, porque acá lleva acabando ya la vuelta al mundo. El 69 que no es al revés, pues, ya el, el. Sí, pues de eso, vamos a ir para acá y viene el 9 para acá. Ya le doy una pregunta, y vos todavía hablas con la muchacha, Noemí, Sara, Sara, ¿cómo dijo el juez? Sara, 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 Sara. Sara, Sara. Todos los días de las 6 de la tarde a las 8 de la noche estamos en conversación. Sí, porque el día eran las 11 de la noche y que yo pasé por ahí y vos estabas... Sí, el joven, estaba listando el pinto ya. ¿Estás bien? Allá los dueños de la lancha Chico, yo he quebrado, yo he comido Solo falta que lo haga que he caído al piso, estoy por camino Photoshop Como quien dice, este está bien distraído Aquí hay una mesita para venir mato Baraja Ajá, y echase un traguecho Eso no Y vos de aquí sos, de aquí en la zona? En acá no necesitaría para mi camino Pero sos salvadoreño vos Como que eres de Guatemala Jajaja El se va a casar También con usted quizás Si La tiene que andar agarrando el ritmo Para ir para acá Y en Apaneca hay mujeres bonitas? Hay mujeres bonitas en Apaneca? O casi no hay, muchacha? O sea, se ve bastante culerillo Pues ahí en Apaneca no? Casi no? Está quemado? Vos no tienes novia? Yo quiero ser tu novia Jajaja No tiene novia No tiene novia Ella Ella Pero si tiene novia No, porque aquí esta biche cajón loca Andamos cargando Andamos cargando otra vez Ese es agua Ese es agua Mientras no te piden matrimonio Mientras no te piden matrimonio No hay nada Porque nomas lo que quieren es abusar de uno Deja pegarle un par de hijos a uno Eso dicen todas No hay nada Cuidado No importa que sea secretario No importa que sea secretario de abogado No hay nada 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 La tina siente que todo el mundo Si la estamos viendo ahorita Charro churro tina No hay nada ¿Será que le paga usted el empaque? El empaque Así que le paga el empaque Casi le dimos la vuelta a casi todo A la muy laguna mire Charro charro Ya se puso en el piozo Tina no perturbe el muchacho Es que no lo estoy perturbando No tiene tiempo para andar pensando en justanudas No que en trabajar y estudiar Ajá Ya le dio Ahora que le dejo a Sam Si 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 Madame Madame Me puede escribir Si 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 de la policía le deja el whatsapp mire chula y le deja una foto bueno que deje el whatsapp, usted por whatsapp le puede regalar fotos como usted desee también ahí ya es su decisión pero también usted espere que el chamaco pues le endulce bien el oído no a las primeras de cambio usted le va a estar mandando foto sexy todos estamos acompañados ya yyyyyyyy 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 yyyyyy yyyyyy yyyyyyyy más no sabe la desconocida que le puede pegar esto sí imagínese usted aquí haciendo la doña la lancha usted no más recibiendo a la la papa yyyyyy no todo bien falta más Bueno, yo no sé la moto que traía de... ¡Qué sonido! Oye, ya no se han sufrido. Laguna Verde. Ahí Charpin se va a tomar fotos. Ahí se pone planchado porque acá... Vaya. Arribamos, pueblo. ¡Ay! ¡Ay, culo! ¡Ah! Si aquí van los caños, mira el hielo. ¡Ah, poniendo aquí hasta el agua! ¡De veras, pues! ¡Tiene, anda para acá! Vaya, chula, le vas a dar el WhatsApp al muchacho, sí o no. Un platicero y un papel. ¡Ay, no, ya no! ¡Mire! Chula, chula, déjale el WhatsApp o déjale... ¡Chula, deja cuándo! ¡No, es mentira! ¡Mentira! ¡Mentira, eso es mentira! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Entonces, este... ¡Charro, charro, charro! ¡Saludos! ¡Vamos a regresar al próximo video! ¡Adiós! ¡Vámonos, vámonos!